De lejos, el caso de los media que más me dolió descubrir. Dark Horse es un editorial de cómics que en recientes años se empeñó en hacer series de cómics inspirados en guiones descartados de películas. Un claro ejemplo fue su serie sobre el guión original de Alien 3. En esa misma línea, apostaron en grande por el guión original de Depredador. Todo estaba listo para su salida, ya separaron los capítulos, tenían dos imágenes prometedoras y una mini difusión bien simpática. Lo único con lo que no contaba Dark Horse era con que Marvel se quede con todos los derechos de Alien y Depredador. Y sí, dije todos. Luego de la adquisición final de Fox a manos de Disney, se optó por continuar con historias de estos personajes bajo la tutera de Marvel y ya no la de Dark Horse en el papel. Todo lo relacionado al cómic sobre el guión original de Depredador quedaría cancelado. Y el editorial podría olvidarse de continuar con historias de estos personajes para siempre. Se desconoce que tanto se avanzó con el cómic, ya que en 2020 se anunció la serie, pero nada más. Probablemente solo se avanzó el primer capítulo y punto. Los invito a dejar un super F en comentarios.